Hola a todos amigos de San Juan TV, mi nombre es Pedro Emanuel. En la cápsula de hoy les estaremos hablando acerca de la prevención de los incendios forestales y el que podemos hacer en caso de que nos enfrentemos con uno o estemos envuelto con uno. Ya viendo ahorita esta introducción, nos vamos a ir introduciendo acerca del tema. Primeramente, ¿qué son los incendios forestales? Pues son todos aquellos incendios que están fuera de control, y esto es palabra clave, que se nos salen fuera de control o se salieron fuera de control y que empiezan a quemar la vegetación o lo que viene siendo la fauna. Entonces, ya al estar fuera de control y al estar afectando esto, se vienen un montón de problemas que vamos a ir viendo más adelante. Primeramente, es importante destacar que de cada 10 incendios forestales, 9 son provocados por el ser humano, y uno puede ser por causa natural o por otras causas. Ya teniendo esta información, es importante que desde ahí nosotros iniciemos a prevenirlos. Primeramente, vamos a ver cuáles son las causas. Una puede ser, por ejemplo, por accidentes. No sé, que vayas en carretera, haya un accidente vial, sea a las orillas de esta, haya mucho zacate seco, que por algo el carro o los vehículos se prendan y generen un incendio. A eso lo podríamos llamar como por accidentes vehiculares. Posterior, también tenemos los de causas naturales, donde causas naturales, ¿cuáles podrían ser? La caída de un rayo, que haya iniciado un fuego, o incluso la erupción de algún volcán, y que genere estos incendios. De ahí tenemos los que son los intencionados, personas que hacen los fuegos a drede, que tienen algún fin, ya sea simplemente emocional, por el simple hecho de ver el fuego, o incluso por tener un beneficio al tener quemada la fauna. Y por último, los negligentes, o cuando es por tema de que no tuve algún cuidado, y que son los más comunes. ¿Cuál podría ser? Voy manejando, tiro mi cigarro y la bachicha inicia un incendio. Estoy en una fogata, no apago correctamente la fogata, y esa fogata ya inició un incendio. Estamos de día de campo, los niños están jugando con el fuego, y ese fuego ya inició un incendio. O está alguna quema controlada forestal, con sus permisos, debidos y todo lo que implica, pero que por algo se haya salido de control. Esos son los que podemos considerar como negligentes, ya que pues no fue nuestra intención, pero algo salió mal y pues se salieron de control. Y ahora vamos a ver, ¿cuáles son esas afectaciones que podemos tener a causa de estos incendios forestales? Primeramente, pues la afectación a la fauna y a la vida silvestre, ya que ésta se va destruyendo. Y al destruirse, ¿qué otro problema se nos viene? Pues sequías y lo que viene siendo el calentamiento global, gases al efecto invernadero, los cuales ya estamos viendo hoy en día que nos están afectando gravemente. Junto con esto, pues la vida silvestre cada vez está más reducida y las afectaciones las estamos viviendo. Posterior, si nosotros nos vemos envueltos en un incendio forestal, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primeramente, intentar alejarnos. Si ya no nos pudimos alejar, primeramente cubrir nariz y boca para no inhalar lo que viene siendo el humo y sufrir una intoxicación. Posterior, si por algo me llego yo a prender mis prendas, lo correcto es arrojarme al suelo, rodar cubriéndome la cara. Si ya estoy envuelto en las llamas, intentar cubrirme con tierra. ¿Esto qué va a hacer? Que la radiación, incluso las flamas, me quemen lo menor o lo menos que se pueda. Me ayudaría a protegerme. Si voy en un vehículo, voy en carretera o voy en alguna brecha y me encuentro con un incendio forestal y no hay visibilidad, lo correcto es manejar despacio e intentar salir de esa nube o del humo. Pero si es posible, no entrar a ella. Lo mejor sería esperar a que se deshipe el humo y ahora sí seguir manejando. Ya que no sabemos, si es muy denso, no sabemos qué es lo que puede haber en esa parte. Si hay más vehículos, hay llamas que puedan provocarnos un accidente. Ahora, nunca tampoco intentar brincar las llamas. Si nosotros intentáramos brincar las llamas, créanme lo que no les vamos a ganar, la misma radiación se va a ir hacia con nosotros y vamos a terminar quemados. De aquí y resumiendo, lo más importante es prevenirlos, el que estos no ocurran. Entonces los invito a todos ustedes que por favor eviten los incendios forestales, los prevengan y hagamos algo más preventivo. Si alrededor de nuestra comunidad hay lotes baldíos, por ejemplo, pues los podemos limpiar, que eso ayudaría a que no se generen y no haya daños. Si tengo terrenos y hay lugares donde me puedo afectar, puedes también hacer una pequeña limpia para prevenir que haya una afectación en mis instalaciones o en mí mismo por los incendios forestales. Resumiendo, recuerden el prevenir los incendios forestales. Esto nos va a ayudar a que el calentamiento global se reduzca y aparte no perdamos más vida silvestre. No me despido sin mencionar poner en práctica el valor del mes, el cual es paz. Mi nombre es Pedro Emanuel. Hasta la próxima. ¡Gracias!